¿Por qué? ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Ay, qué horror! ¡La igualdad! ¿La igualdad de qué? Que mi hijo Juan José se ganó una beca de excelencia deportiva para practicar el fútbol en Canadá, recién graduado del colegio, y al llegar ya tenía su cupo en la universidad donde todavía no ha terminado sus estudios. Que su intención, porque su corazón pertenece a los soldados y policías de Colombia, porque esta familia ama la fuerza pública. Mi hijo Santiago tiene serios problemas de espalda, ha estado en tratamiento hace más de dos años, no vive en Colombia, pero estoy segura que le hubiera encantado también servir a esta patria. ¡Ay, qué horror! ¡La igualdad! ¿La igualdad de qué?